¿Qué pasó hermano? Big Angelini Big Angelini Pablito Chili El Chili Uh, mami están diciendo que yo no puedo hacerlo Qué risa, me da como intentan pero no pueden mantenerlo Está fácil si en verdad, cuando son ustedes compitiendo No me mires con esa cara, yo sé que están mintiendo Estamos matando como quiera todos los raperos y aparece chiste Por eso es que siempre llamaste a un pueblo, la me dice que la tienes triste Dime de a dónde la viste, esa peli que no existe Estamos formando una empresa mami, está metido el pueblito y el sister Chichi Khan, Drink Girl Music, Cartelera y Cine Porque somos los mejores cabitos de la vida mamita tú dile Que no estamos compitiendo, ya estamos los thrillers Baby no estoy disparando balas, lo que yo disparo son misiles Fumando creepy creepy, estoy con los deepy trippy Ustedes que son de goma, como un maldito flipi Estoy ya caliendo mucho, por eso que uso el leepy Yo siempre estoy fumando, de eso que no soy hippie Cuando tú no salías, yo ya estaba en el whippin' Cuando yo ya sabía, tu culo estaba el leepin' Jugar contra nosotros, son mejor que se equipen Rewall Music, Chichi, es mejor que pipen Big Angelini y Pablito, música amarilla y besos delitos Big Angelini y Pablito, andame un corte de pola culito Big Angelini y Pablito, somos bambinos como el Toritito No le dimos tu polola, porque allá abajo le olía chito Big Angelini y Pablito, música mami, a besos delito Big Angelini y Pablito, ándame en corte de polo que hoy listo Big Angelini y Pablito, somos bambinos como un pelitito No le dimos tu polola, porque allá abajo le olía chito Big Angelini y Pablito, Big Angelini y Pablito Big Angelini y Pablito, Big Angelini y Pablito Big Angelini y Pablito, Big Angelini y Pablito Big Angelini y Pablito, música amarilla, besos delito Ey, Big Angelini y Pablito, mejor que Polaculito, mejor que Esterichito, jajaja Y tú lo sabes, el 2017 no fue de nosotros, pero el 2018 ya Ey, Big Angelini y Pablo Chile Chichican, Chichican, Drip World Solo pa jefe hermano Skazka, skazka El Ampli Diestro King Blair